La vida es amor, contigo estaré La vida es la gana, quien nunca quiera conmigo La muerte del mundo que consiguió matar, la historia de amor La vida no es lo mío, es lo mío, el corazón El fin es el día, cuando tú eres tu señor Y usted es como yo, si tú eres mi amor Como yo quisiera tener un íntimo De tus caderas me siento un fanático Y usted desea hasta un estado crítico En la intención de lo que te gustas En la locura, un satinete, un juicio Con la mirada es comprenderlo es práctico Y en un hogar yo con tus labios místicos Pero es lo mío, un saludo Un saludo Y en un saludo Y en un saludo En un saludo Y yo leo ¡Sombre! ¡La puerta! ¡Sombre! ¡Adentro! ¡Sombre! ¡Grabia de la mano, barrigota! ¡En el ojo! ¡En el ojo! ¡Galude! ¡Sombre! ¡Sombre! ¡Ven! ¡Fue una estrella! ¡Puerta! ¡La serina! ¡Aca la serina! ¡Fue una estrella! ¡Fue una estrella! ¡Fue una estrella! ¡Dale! ¡Venga, vamos a la gente! ¡China! ¡Dale! ¡Dale! ¡Aquí te pico, tú te narizas! ¡Una vida la que ya da, 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 da! ¡Y una vida la que me de nada! ¡Dale! 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 ¡Una vida la que me de nada! ¡Y una vida la que me de nada! ¡Guaterón! ¡Báilame! ¡Con esa obra de sube! ¡Con ese cuerpo rójame! ¡Con esa misma lo siente! ¡Aguagamos, hombre! ¡Con un besito rójame! ¡Con tu síntoma gozaré! ¡Con esa esquina de la papel! ¡Báilame! 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 ¡Bravo! 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 Gracias.